Algunos de los pasajes más antiguos de la Biblia, de los que podría dudarse su veracidad encubierto bajo un halo de leyenda, han ido confirmándose con el paso del tiempo gracias a la arqueología bíblica, a los manuscritos de la época que se van encontrando referencias históricas que confirman que son reales. Dave Armstrong, autor de la palabra tallada en la piedra, como la arqueología, la ciencia y la historia respaldan la Biblia, enumera 15 relatos de las sagradas escrituras de los que se han ido encontrado pruebas para la fundación Tierra Santa. El diluvio universal La arqueología ha mostrado pruebas de que hacia el 2.900 a.C. hubo una gran inundación en la llanura de Mesopotamia, el sur del Irak actual, entre dos ríos, el Tigris y el Eufrates. Leonard Woolley fue el arqueólogo que lo constató mientras excavaba la ciudad bíblica de Ur. El agua habría tardado unos 10 meses en secarse, como se dice en el Génesis 7, 11 y 8, 13. Abraham vivió en Berseba Se ha dicho en muchas ocasiones que Abraham no pudo haber vivido en Berseba, ya que en su tiempo la ciudad que lleva este nombre todavía no obstante y que era un anacronismo. En ninguna de las ocasiones en que se cita en la Biblia, se refiere a Berseba como una ciudad o un pueblo. De hecho, en la primera de ellas, Génesis capítulo 21, verso 14, se le refiere como desierto de Berseba. Sodoma y Gomora El libro del Génesis, capítulo 19, verso 24, se narra la destrucción de dos conocidas ciudades. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomora azufre y fuego desde el cielo. Ambas fueron arrasadas y debido a que no era posible encontrar pruebas, no era posible conocer qué había ocurrido. No obstante, un nutrido equipo de científicos publicó en 2021 un estudio en Scientific Report en el que desvelaron que fue un meteorito el causante de todo. Los investigadores identificaron la ciudad conocida actualmente como Toulelamam como Sodoma. José, vendido como esclavo De nuevo, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 37, veros del 25 al 28, plasma el episodio en el que José es vendido por sus hermanos como esclavo a unos mercaderes madianitas por 20 monedas de plata. Esta cantidad es confirmada por el famoso código de Hammurabi, 1750 a.C. y los archivos de Mari, 1761 a.C., en los que se especifica que el precio de los esclavos en la época de José era de 20 ciclos. Dios alimentó a los israelitas con codornices. La Biblia sitúa las codornices en el Sinaí, específicamente durante la época primaveral a lo largo de las costas, Éxodo capítulo 16, verso 1, números capítulo 10, versos 11, 11, 31, 34. Ahora, conocemos las rutas de migraciones de estas aves, que una vez al año dejan el interior de África y comienzan a subir masivamente hacia el norte. Hacia el mes de marzo llegan a Egipto y el Sinaí y más. Moisés sacaba agua de las rocas. Moisés alzó la mano y golpeó la roca con la vara dos veces y brotó agua tan abundante que bebió toda la comunidad y las bestias, se cuenta en números 20, 11. A esta escena se refieren también el Éxodo, capítulo 17, verso 6, y el Deuteronomio capítulo 8, verso 15, pero ¿cómo pudo ser que Moisés sacara agua del interior de una piedra? La principal hipótesis científica que se plantea es que esta era una roca arenisca que abundan en la península del Sinaí. Estas son especialmente porosas, capaces de absorber y almacenar agua. En condiciones de calor extremo, desarrollan una costra a su alrededor que si es golpeada con fuerza puede hacer que salga el líquido de su interior. El Rey David La figura del Rey David se había mitificado durante años, como a Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. No obstante, en 1993, el hallazgo de la estela de Teldán lo cambió todo. Datada en el siglo IX a.C., contenía la inscripción, Casa de David, también mencionada en 1 Samuel capítulo 20, verso 16. Jonatán hizo alianza con la casa de David y el Señor pidió cuentas a los enemigos de David. Ezequías vivió hacia el 715 a 687 a.C. En el largo árbol genealógico de Jesús uno de los reyes mencionados es Ezequías. Según Mateo, en su Evangelio lo sitúa como hijo de Acaz y padre de Manasés, al igual que se establece en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas. En 2015, se descubrió en la parte más antigua de Jerusalén un sello que hacía referencia a este rey bíblico. Se fechó entre el 727 y el 698 a.C. Bajo su reinado se construyó el famoso túnel que lleva su nombre, 2 de Reyes capítulo 20, verso 16. Isaías vivió desde el 740 al 681 a.C. Isaías fue uno de los mayores profetas de Israel. La tradición hebrea sitúa su nacimiento alrededor del 765 a.C. Para los cristianos, a él se le atribuye el anuncio del nacimiento, el sacrificio y la gloria de Jesús. En 2018, se encontró en Jerusalén un pequeño sello llamado Buya en cuyo interior figuraba el nombre Yesayá u Isaías, en letras hebreas, junto a la expresión N-V-Y, que en su momento se especuló que se correspondían con las primeras letras de Numbeid Yodalep, palabra que literalmente significa profeta. Nabónido, rey de Babilonia Nabónido es conocido como el último rey de Babilonia. Sin embargo, su nombre no aparece mencionado en la Biblia. Se sabe por fuentes históricas que el rey estaba fuera del reino cuando Babilonia cae, porque se encontraba en el oasis de Taima restaurando un templo. Su hijo Baltasar quedó como regente, figura que se aparece en los textos bíblicos como rey de Babilonia, Daniel capítulo 5, verso 1, capítulo 7, verso 1, capítulo 8, verso 1. Si bien la arqueología ha aportado algunos conocimientos que han contribuido a la comprensión de ciertos aspectos históricos y culturales mencionados en la Biblia, también se han utilizado otras disciplinas para estudiar y analizar diversos aspectos de los relatos bíblicos. A continuación se muestran algunas ciencias que se relacionan con la Biblia de diferentes maneras. Historia La historia es importante para ubicar los eventos y personajes mencionados en la Biblia en su marco histórico. Los estudios históricos pueden ayudar a reconstruir los contextos políticos, sociales y culturales en los que surgieron las historias bíblicas. Lingüística El estudio de lenguas antiguas como el hebreo, el arameo y el griego puede arrojar luz sobre la autenticidad y la interpretación precisa de los textos bíblicos. La lingüística también puede ayudar a comprender mejor la traducción y transmisión de textos a lo largo del tiempo. Geografía La geografía puede ser útil para encontrar lugares mencionados en la Biblia y comprender su significado en los relatos bíblicos. El conocimiento de la topografía, el clima y la geología de la región puede arrojar luz sobre eventos y narrativas específicas. Ciencias naturales Ciencias naturales Aunque las ciencias naturales no pueden probar los eventos sobrenaturales descritos en la Biblia, pueden proporcionar información sobre fenómenos naturales que pueden haber influido en los relatos bíblicos. Por ejemplo, la meteorología podría explicar los fenómenos climáticos y la geología podría explicar los terremotos o las erupciones volcánicas. Estudios religiosos Estudios religiosos y teología Estudios religiosos y teología Estudios religiosos y teología Estudios religiosos y teología pueden ofrecer diferentes enfoques para comprender el significado y la relevancia de las historias bíblicas en diferentes contextos religiosos y culturales. Juntas, estas disciplinas, junto con la arqueología, pueden proporcionar una comprensión más completa y matizada de la Biblia y su relación con la historia, la cultura y la religión. Es importante reconocer que cada disciplina tiene sus propios métodos y enfoques y que ninguna disciplina por sí sola puede proporcionar una comprensión completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!